Te juro, quiero descifrarte Cumpleo, tener que acostumbrarme El tiempo, pasando sin tu voz Un mundo, mirando sin tu voz Mi niña, nada más te da a ver Tu fuerza, te da a la luz Nadie no va a bajarse del cielo Hasta mis brazos Desde el cielo, Dios me regaló Si te vas, seguirás en mí La vida, la vida, la vida Todas tus, la vida, la vida Cada sol, la vida, la vida Mi corazón se llena de sol, mi corazón para guardar tu corazón Voy a cantar tu melodía y las noches sean días por tu lugar Voy a cantar tu melodía y las noches sean días por tu amor Voy a cantar tu melodía y las noches sean días por tu amor Voy a cantar tu melodía y las noches sean días por tu amor Yo soy Iz y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a aprender esta canción de Sebastián Yatra que acabé de hacer el cover también de ella de guitarra La verdad está bastante fácil de tocar Así que comencemos Recuerden suscribirse en la parte de abajo si no lo han hecho Y nada, van a poder ver tutoriales nuevos cada semana, videos nuevos cada semana Así que nada, ahora sí comencemos El primer acorde que hace esta canción, bueno antes de eso ponemos nuestro capodastro en el espacio número 6 Listo Y lo primero que vamos a hacer en la parte de la estrofa es un do Listo Y lo hace de esta manera como un adorno Haciendo un ligado en la cuerda número 4 De esta manera Y luego hace un arpegio Cuerda 4 Luego se toca la cuerda 1 y 2 Se jalan a la vez Cuerda 4 Cuerda 1 y 2 a la vez Y cuerda 4 sería Y ahora viene lo mismo en la Pero sin el ligado Siempre tocando estas dos cuerdas De esta manera ¿Listo? O sea la parte del bajo Si tuvieran una pic acá y hicieran Ahora lo mismo en la menor El mismo arpegio Y lo mismo en do La menor Luego sigue re menor 7 Para ese arpegio lo que hacemos es tocar el bajo de la cuarta cuerda Luego Tocamos la tercera Luego la cuerda 1 y 2 a la vez Y otra vez la tercera Sería Luego sol Entonces se toca el bajo de sol Que es la sexta Y tocamos el arpegio en la cuerda 4 Luego la cuerda 3 Y la cuerda 2 Y luego otra vez la 4 Y otra vez Luego sigue la misma parte de la estrofa Pero ya le agregan acá esta notica Como un adorno, un sol Bueno estamos pensando obviamente que es un sol Y todo eso como si la guitarra comenzara a partir de acá Así que no se me confunda Entonces lo que hacemos es pisar la cuerda número 1 En el espacio 3 Y vamos a hacerlo así Entonces hacemos do y la menor Y el ritmo es abajo, abajo 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 Do arriba y dos abajo ¿Listo? Abajo, abajo, arriba, abajo Otra vez Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo ¿Listo? Sería Y en la menor lo mismo Luego levantan el dedo meñique El que estaban pisando ahí Dejan solamente do y la menor 7 Luego sigue el menor 7 Sol Ahora sigue fa Y sol Y allá es un silencio ¿Listo? Entonces recuerden el ritmo Es abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo ¿Listo? Imagínense como si fuera pan Todas hacia abajo Y ti ti todas hacia arriba Pam, pam, ti ti pam, pam Es eso Pam, pam, ti ti pam, pam Pam, ti ti pam, pam ¿Listo? Pam, pam, ti ti pam, pam, pam Pam, ti ti pam Es la mejor manera de entender el ritmo Entonces ahora viene la parte del coro Ahora por la parte del coro Lo que vamos a hacer Bueno, los tiempos en la canción Como se dan cuenta Empieza la trofa Un, dos, tres, cuatro Cuatro en cada uno Dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro El re menos Un, dos, tres, cuatro Sol Un, dos, tres, cuatro Otra vez Y ahora viene el fa Dos, tres Y sol Y ahora viene la parte del coro Ya para el coro hacemos do Y el mismo ritmo La menor También cuatro tipos de cada uno Fa Y sol Y se vuelve a repetir Y la menor siete ¿Listo? Fa Y ahora viene el puente Para el puente hacemos re menor Con el mismo ritmo Sol Ahora viene una típica cadencia que siempre hacen Sería do Uno Sol Y la menor Entonces sería do Dos tiempos Un, dos Sol Dos Y la menor Cuatro Ahora viene fa Fa cuatro tiempos Sol cuatro tiempos Y viene lo mismo Do Sol Y la menor Eso viene la Esa parte de Hace fa y sol cuatro tiempos Después viene Sol Y la menor Do Y así termina la canción Con do y la menor Listo Por siempre Y ahí termina la canción Siento que está bastante difícil de tocar Así que pueda Espero puedan sacarla La verdad recuerda que mi video va sin editar Por eso si en algunas partes me equivoco No lo puedo corregir Así que no me diga Oye Sería bueno que pusieras acá abajo Las imágenes Hicieras yo no sé qué animado Digo Yo hago esto porque me gusta Realmente Así que No puedo ponerle las imágenes Porque no puedo editar el video Porque se me dañó el computador Así que por esa razón No ven las imágenes Las animaciones Y toda la cosa Pero trato de ser lo más clara posible Explicando los ritmos Recuerden que el ritmo es Pan Pan Titi Pan Pan Abajo Abajo Arriba Arriba Abajo Abajo Listo Otra aclaración es Recuerden el arpegio El arpegio casi siempre Se juega con las dos primeras cuerdas Jalándolas a la vez Y se alterna con la cuerda número 4 O con la cuerda número 3 Listo Eso es lo básico que deben tener Y nada Espero puedan sacarlas Recuerden pedirme canciones Suscribirse a mi canal de YouTube Si no la han hecho Así van a poder ver videos nuevos cada semana Y a lo mejor Puedo comprarlo en un computador Más adelante Y editar los videos Listo Por otra parte Síganme en mi Instagram Ahí pueden enviarme también Las versiones que ustedes han sacado Y yo las escucho Los corrijo Si tienen preguntas Ahí les respondo más rápido Mi Instagram es Arroba Iset Ortega O está debajo en la descripción ¿Listo? No siendo más que tengan momentos Súper lindos El resto de su día ¡Chao! ¡Vau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!